Durante siete años he sido desarrolladora de WordPress. La comunidad de WordPress es gente que nos juntamos para mejorar una herramienta con la que se pueden hacer todo tipo de portales web o de plataformas. Automatic es una empresa pionera en el mundo con una filosofía muy abierta. Tienes la flexibilidad de trabajar de cualquier parte del mundo. Esa libertad cuando la pruebas ya no la quieres cambiar nunca. Trabajo en el equipo de comunidad ayudando a organizadores de congresos sobre WordPress y sobre tecnología. La curiosidad creo que venían los genes. Siempre he tenido mucho interés por la tecnología, por la ciencia, a mirar las estrellas y el cielo. Mis padres compraron un ordenador de 89-90 cuando yo era muy pequeñita. Mi hermana mayor, recuerdo que fue a un curso y me acuerdo aprendiendo con ella y con mi otra hermana para que el ordenador nos dijera Hola, ¿cómo estáis familia Valdivia-Torrejón? Empecé a estudiar en la Facultad de Física. Estuve muy claro desde el principio que quería intentar la Ingeniería Informática y me cambié al segundo año. Fue una etapa donde aprendí muchísimo, donde me abrió la mente en general. Algunos de mis mejores amigos siguen siendo de la época de la universidad. Salí una oferta para las becas Leonardo. Hice el examen, lo pasé, me dieron la beca y me fui unos meses a vivir a Inglaterra. Aquello fue un punto de inflexión en mi vida. Aprendí a comunicarme fluidamente en inglés, a sentirme cómoda, no tener miedo. Me gusta tratar con la gente, me gusta aprender, me gusta enseñar. En general compartir conocimientos forma parte de mi trabajo y forma parte de mi pasión. Por eso me gusta tanto lo que hago. Me gustaría pensar que he puesto mi granito de arena para que el mundo sea un poquito mejor, más abierto. La pasión se transmite y me siento muy orgullosa de eso.